Saben, y lo venimos hablando en los últimos días, el PITS-NTS juntó ayer, el Secretario del PITS-NTS juntó ayer para resolver qué hacía con el paro general que había resuelto para el próximo 8 de marzo. Bueno, finalmente se resolvió en el Secretariado que se reconsidere la posibilidad de hacer este paro general, que se evalúe la posibilidad de que sea un paro de mujeres. Se tomó nota ayer en la reunión del Secretariado de que cuatro sindicatos habían decidido cambiar su idea original, que había sido votada por unanimidad, la de hacer el paro general el 8 de marzo, y pedir que fuera un paro solo de mujeres. Pero esto se va a resolver el viernes en mesa representativa, pero para saber cómo fue esta reunión y qué cosas estuvieron por arriba de la mesa, ya estamos con Elvia Pereira, la Secretaria General del PITS-NTS, quien está ahora también en la cúpula. Elvia, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Buenos días. Muy bien. Elvia, queríamos consultarte, bueno, ¿cómo fue esta reunión? ¿Quién puso sobre la mesa la propuesta de revisar la posibilidad del paro general? ¿Y cuántos adhirieron? Bueno, efectivamente lo que hubo ayer fue un Secretario Ejecutivo ordinario. Regularmente el Secretariado se reúne todos los martes. Entre otros temas se trató exactamente este porque recibimos de cuatro sindicatos afiliados a nuestro PITS-NTS algunas consideraciones con respecto al paro que ya venía puesto a consideración desde el Congreso, el decimocuarto Congreso en el mes de noviembre. Allí, efectivamente, lo que se resolvió es que el Congreso encomendaba a la primera mesa representativa a que discutiera y resolviera el paro general para el 8 de marzo. Inclusive, decía así, no pudiendo posponer el tema más allá de diciembre de este año a fin de cumplir los plazos estatutarios que corresponden. Efectivamente, la primera mesa representativa luego del Congreso tomó el tema, discutió, tomó las posiciones de los distintos sindicatos y se resuelve por mayoría este paro general para el 8 de marzo. Lo que hace la mesa representativa de febrero y por unanimidad es, por supuesto, ratificar este paro e implementar y discutir la implementación de este paro. Esto es el tránsito de lo que se ha llevado hasta ahora. Cabe decir que esta moción fue presentada en el Congreso por la Secretaría de Género, Equidad y Diversidad del PITS-NTS. Ese es un apunte interesante. El Congreso no toma la decisión, digamos, de la nada o porque se pongan todos los sindicatos de acuerdos, sino que votan algo que vino recomendado de esa manera por la propia Secretaría de Género del PITS-NT. Efectivamente, así es y constan todos los documentos y todos los delegados, más de mil delegados presentes en el Congreso, saben de lo que estamos hablando. Bien. Ahora lo que van a resolver entonces en la mesa representativa es si se mantiene este paro general o si se hace un paro solo de mujeres. ¿Hay alguna otra alternativa además de estas dos? Lo que se resolvió ayer en el Secretariado fue convocar a la mesa representativa nacional ampliada, que además de los sindicatos participan los plenarios departamentales, porque es el órgano que tomó la decisión en el mes de diciembre. Quienes van a definir si se revé o no esta medida es la mesa representativa, por mayoría, democráticamente, y una vez que resuelva, si reconsidera el tema, lo que se abre es un debate nuevamente sobre el tema y, bueno, cuál va a ser la resolución que tome, tendremos que esperar al viernes 25 para saber allí cuáles son los elementos, además de los cuatro sindicatos que han hecho llegar sus posiciones al PITS-NT, defina si reconsidera y hacia qué camino se resuelva. En su momento, la argumentación para hacer esta recomendación, ¿en qué se basaba? Porque, digamos, no es un tema nuevo, ya en años anteriores hemos tenido exactamente la misma discusión y había generado una polémica muy similar. Entonces, cuando se justificó tomar la medida de esta manera, ¿en qué se apoyaba la argumentación? Es bien como tú dices, hace unos cuantos años que en el seno del PITS-NT venimos discutiendo el rol de las mujeres, el cómo reivindicar esta fecha 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sin desmedro de los diferentes colectivos y organizaciones sociales del Uruguay e internacional que reivindican este día desde diferentes lugares. Para nosotros, reivindicar el día de la mujer trabajadora y como clase trabajadora, ese es fundamental y así fue la argumentación de la Secretaría de Género en su momento y los sindicatos lo resolvieron. Y su postura, Elvia, ¿cuál es? ¿Qué le parece que sería lo adecuado para este día? ¿Mantener el paro general? ¿Cambiarlo? Bueno, yo tengo, soy representante de la Federación Uruguaya del Magisterio, lo cual en su momento dio su posición que en verdad nos abstuvimos de la decisión por no tener discutido en profundidad el tema y haber tomado una resolución. También sobre la mesa en el Secretario Ejecutivo dejamos planteada la dificultad de que este paro este año coincide con el segundo día de inicio de clases. Cuando es claro que hay que tomar en cuenta las sensibilidades, ¿no? El inicio de clases para todos, no solamente para los niños, para las familias, también para los docentes y los funcionarios de las escuelas tiene una significación especial. De otro modo, si fuese un paro solamente de mujeres que se defina por el PICNT, la Federación consultará a las filiales la forma en que llevará adelante este paro, porque es muy difícil de instrumentar en un gremio donde el 95% somos mujeres, instrumentar que las mujeres hagamos paro y los 300.000 niños en las distintas escuelas del país queden a cargo únicamente de los compañeros maestros varones. Es muy difícil su implementación. Por lo cual consideraremos la consulta a todas nuestras filiales para efectivamente cumplir con la decisión que se tome finalmente en la mesa representativa y llevar adelante este paro de la mejor manera. ¿Pero el viernes van a votar, la FUM va a votar, reabrir la discusión o mantener como está? No, reabrir la discusión podemos votarlo porque de ninguna manera nos vamos a negar a que se rediscuta un tema cuando hay algún sindicato que así lo solicita. Ahora, el momento de definirlo, la FUMTEP se va a abstener como lo hizo hasta ahora. Ahora, Pereira, hay algo que no me queda claro y es, entiendo que ustedes se abstuvieron porque, como decían, no habían discutido en profundidad el tema. Ahora, lo que parece significativo y parte de esta discusión es justamente FUMTEP, un sindicato que además tiene muchas mujeres como integrantes. A la hora de votar un paro general, nada menos que por el 8 de marzo, directamente vinculado a las mujeres, llega sin posición sabiendo que además es un tema que ya viene desde años discutido. ¿Por qué no se tomó una definición sobre el asunto? Bueno, podemos discutir cuáles son las orgánicas de cada sindicato en los distintos lugares. Lo que sí, no es posible discutir, por ejemplo, son los tiempos. La mesa fue el 21 de diciembre, estábamos con el cierre de actividades anuales, ustedes saben, todo lo que sucedió a fin de año, teníamos 2.000 maestras concursando para cargos de dirección en un tiempo y en un momento totalmente inapropiado, por lo cual el cierre de año lectivo es tan complejo como el inicio del año lectivo para el gremio de magisterio. Es por eso que nosotros no llegamos a tomar una decisión. Iríamos en contra de lo que es la organización sindical si el representante o el delegado que va a la mesa representativa votara otra cosa. Pero la discusión de este tema no está centrada en la abstención de la Federación Uruguaya del Magisterio. Sí hay que tomarlo en cuenta, por supuesto, y como representante ni qué hablar. Mi pregunta, perdón que le interrumpa, pero me parece que es elocuente de cómo está planteada la discusión. Como le digo, este es un tema que no es nuevo, o sea, es verdad, el Congreso, si no me equivoco, se reúne en noviembre, después se vota en la mesa representativa ampliada en diciembre, se vuelve a votar ahora en febrero, pero además es un tema que ocurre por lo menos desde hace algunos 8 de marzo, o sea que ya había otros años para discutirlo y la FUNTEB llega sin posición. Me pregunto si no es eso lo que está ocurriendo también con otros sindicatos, que no se está tomando postura sobre este tema, se tiene una postura directamente contraria y aludir entonces a los tiempos de la discusión es como esquivar que hay una definición concreta que está tomada y que está tomada por todos los sindicatos y punto. Tú estás haciendo una síntesis que respeto enormemente, seguramente mantengas y tengas los elementos para que justifiquen lo que aseveras tú, pero en la mesa representativa de diciembre fuimos 3 sindicatos los que nos abstuvimos de 44 que integran la mesa representativa, por lo cual seguramente tú tengas elementos para asegurar lo que estás diciendo, pero los sindicatos que nos abstuvimos no fueron la mayoría, fuimos 3 sindicatos que nos abstuvimos en la mesa de diciembre. Elvia, y esa abstención, para poder tratar de entender a qué responde, esa abstención, es decir, no tomar postura, ¿a qué responde? ¿Por qué es que ustedes se abstienen? Si la discusión va a ser la abstención de la Federación Uruguaya de Magisterio, está bien, lo podemos considerar. Esta abstención responde, acabo de decirle, fin de cursos, donde el cierre del año lectivo demanda de nuestras compañeras y compañeros de todo el país una tensión extraordinaria, recordemos lo que fue el cierre del año 21, cuando también se mezcló y se entreveraron 2.000 compañeras concursantes, cuando tenían que sentarse de las aulas o de las escuelas para su concurso, eso hacía que el trabajo fuese mucho mayor en las distintas instituciones escolares. Tal vez esto no fue público, por más que la Federación Uruguaya del Magisterio lo denunció una y otra vez, que la administración estaba llevando a un concurso en una fecha inapropiada totalmente, y en medio, recordarán ustedes, de los aumentos de contagios de coronavirus. Esto, de alguna manera, dice, la Federación no tiene posición sobre un paro, ya se discutió años anteriores, en años anteriores, paro general de 24 horas no estuvo considerado dentro del PICNT, si la forma de facilitar que todas las mujeres y los hombres pudieran acercarse a las manifestaciones. Por eso las resoluciones del PICNT han sido diferentes en otras circunstancias. En esta oportunidad, la propuesta es un paro de 24 horas, paro general. Que el transporte va a ser el gremio que de alguna manera tome una medida que se ajuste a la situación para poder posibilitar que las mujeres que quieran acercarse a las distintas movilizaciones puedan hacerlo. Claro, va a salir sin paro, seguramente. Bueno, sí, claro, eso es estatutaria. Eso es estatutario. El estatuto de PICNT lo prevé. Aquellos gremios que tengan alguna imposibilidad como esa, en acuerdo, que tal vez la mesa representativa el viernes considere ese artículo del estatuto, puedan parar aquellos gremios que tienen dificultades. Hay que discutir esto sobre la base del Día Internacional de la Mujer y creo que no deberíamos todos y todas descentrar la importancia de la fecha y la importancia de las reivindicaciones de las mujeres. Mucho para adelante tenemos las mujeres para reivindicar como derecho. Muchísimo todavía nos falta, independientemente de estas discusiones que no se minimizan, pero que en la orgánica de esta organización social la más grande del país, estamos discutiendo si es un paro de 24 horas y de cierta forma dejando de lado lo que realmente importa, que son las reivindicaciones de las mujeres y este día que es el Día de la Mujer y en nuestro caso el Día de la Mujer Trabajadora, independientemente si es asalariada o no. ¿Es necesario incluir el sí a la derogación de los 135 artículos de la LUC en esta plataforma del Día de la Mujer a riesgo de que algunas mujeres sientan que no lo representan? Lo que seguramente va, notoriamente ocurre. Efectivamente, en todas las decisiones que se toman va a haber colectivos, va a haber compañeras, va a haber trabajadoras o trabajadores que no se sientan representados cuando las medidas son tomadas. Es claro que en el seno de las discusiones de los distintos sindicatos de base también se dan posiciones distintas, no solamente con este tema, con todos y eso es bueno, es bueno que haya posiciones distintas y que se discuta. También se consideró en la mesa representativa que si hay artículos o acciones dentro de la ley de urgente consideración, especialmente dentro de los 135 artículos que pueden afectar directamente a las mujeres o que van a afectar, ejemplo, el tema vivienda, el tema de la vivienda claramente afecta a la mujer y a la mujer jefa de hogar, donde en ese desalojo express va a ser que claramente muchas de ellas con hijos a cargo tengan que enfrentarse a circunstancias que para nadie son buenas, para nadie, pero mucho menos para las mujeres que tenemos estas condiciones de, sobre nuestros hombros, los cuidados tanto de hijos menores como de personas mayores a cargo. Por lo cual sí se consideró que ese día, no la marcha en sí, pero sí aprovechar el día del paro para que en definitiva actividades que quieran hacerse en este sentido, reivindicando el derecho de las mujeres, reivindicando lo que la ley de urgente consideración y alguno de estos artículos afecta a la mujer, ese día puedan estar en la calle. Como han estado todos los días en la calle los militantes y las militantes defendiendo la derogación de estos 135 artículos de la ley de urgente consideración. Solo que ese día siendo especial énfasis en todo aquello que pudiera afectar a la mujer. Elvia Perreira, Secretaria General del PINCNT, muchas gracias por esta entrevista. Gracias a ustedes, un gusto. Buen día. Que pase bien. Y seguimos adelante con una noticia triste de las últimas horas.